¿Qué tal Ernesto? Tenemos de salud, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Queríamos conocer tu opinión sobre las repercusiones, sobre el discurso de la Presidenta. Mire, creo que es una Presidenta que se va poniendo ya definitivamente hoy con el desacato, anunciando el desacato de la justicia, en una Presidenta al margen de la ley y de la Constitución. Cualquier Presidenta al margen de la ley y la Constitución, y además manifestándolo expresamente, primero el lunes al margen del Parlamento, hoy al margen de la justicia y de la Constitución, es un gobernante de hecho. Es lamentable, pero Cristina Kirchner se está convirtiendo en un gobernante de hecho. Gobierno de facto significa gobierno de hecho, gobierno que no accede o que no respeta la Constitución. Una gobernante legítima en el marco de la Constitución, elegida por el pueblo, se transforma en el ejercicio, en una gobernante de hecho, porque se pone por encima de la Constitución y de la ley. Así que estamos en una situación francamente difícil. Creo que hay que esperar, hoy están sin estrategia, creo que hay que esperar el miércoles que viene el discurso de Kirchner en Chaco, Formosa, porque ese discurso va a ser el discurso si sabemos que retroceden o se va a la confrontación final y a un gobierno de hecho. Creo que también el tema de Marcó del Pone es una chica que fue arrastrada, instigada a la connivencia doloso, obvio que hay responsabilidad de ella, pero arrastrada. Cristina Kirchner se ha puesto un puñal institucional sobre sí misma. Sabes que, Liguita, yo te escucho, y más allá de que uno pueda estar de acuerdo en la gravedad de los términos, o no, que eso le compete a cada uno, estaba pensando cómo se hace, cómo se hace para que Cristina, así de hecho o de derecho como fuera, llegue hasta el final del mandato, cómo se hace en la responsabilidad de todos, porque hay un momento que ya más allá de la competencia política y toda esta discusión, se plantea, hay un país en el medio. Mire, yo el país, lo que nosotros juramos defender es la Constitución y a los gobernantes en el marco de esa Constitución. De modo tal que los que violan la Constitución están sometidos a los procesos constitucionales que juzgan a quienes violan la Constitución. Es decir, entiendo yo que si el gobierno persiste en esta decisión, vos impulsarías el juicio político de la Presidenta. Por supuesto, como haría con cualquier presidente que viole sistemáticamente la Constitución, porque ese es el juramento que hemos dado al jurar como diputados del pueblo de la Nación. Por encima del pueblo, por encima de nosotros y de las autoridades, está la norma fundamental de la Argentina que nadie puede violarla. Si no, no hay comunidad y no hay Estado-Nación. A ver, sobre los argumentos que dio hoy Cristina, el argumento de que pagar con reservas es más barato que pagar endeudándose con bonos. Mire, la verdad es que ya lo que le estamos pidiendo es que mande una ley al Parlamento, que mande el proyecto y el Parlamento va a hacer lo que mejor convenga. En realidad nosotros no queremos disponer de ninguna reserva para el pago de deuda ni otras cuestiones, porque hay una inflación del 20% en el país. Esas reservas están no solo sosteniendo el peso, están sosteniendo también el sistema de ahorros y el sistema financiero. Y esto puede tener consecuencias como lo tuvo en el pasado en el país, irreparables para el salario, básicamente de las clases medias y pobres de la Argentina. Pero estamos dispuestos a ver cualquier otra alternativa en el marco de un proyecto de ley y del respeto al Parlamento Nacional. Déjame hacerte una pregunta quizá más política que legalista, porque lo que vos planteás es una posición principista. Ahora, yo pienso en el futuro del país, y a mí me parece que a un país no le conviene que las cosas terminen mal siempre. Uno puede agarrar y decir, pero hay razones porque desobedece la justicia. Yo lo que, a ver, hablando francamente como si estuvieras en un café, lo que a mí me gustaría ahora es que la posición tiene claramente marcado el terreno, que si del otro lado hay provocaciones, no subir la apuesta, porque termina... Me parece, pero... Y bueno, pero pedir el juicio político de la Presidenta... Yo no le dije que le íbamos a pedir ahora, si esta situación continúa, yo no le dije que le iba a pedir ahora. La verdad que en un país serio del mundo, el juicio político se lo hubiera tenido que pedir hace mucho tiempo. Usted me dijo, me preguntan, si llegada a la instancia, un presidente al margen de la Constitución es susceptible de juicio político. Y mire, yo soy constitucionalista, le digo que sí. Porque el juicio político es el juicio por mal desempeño de sus funciones o delitos cometidos en el ejercicio de su función. Mire, yo no redacté la Constitución, pero juré cumplirla. Lilita, muchísimas gracias por la comunicación. No, al contrario.